muy buenas bienvenidos a este tutorial de cómo hacer una rejilla falsa para el conducto de ventilación pues nada papel higiénico y pegamento vale vamos allá muy facilito papel pegamento primer papel luego papel pegamento y tendremos el segundo papel maché ahora ponemos los dos papel maché y tenemos la rejilla falsa muy sencillito vale tenemos tapado aquí la habitación con sábanas para que no nos vean hacer aquí cositas desatornillamos aquí vale con destornillador y ponemos las rejillas falsas equivocado hemos puesto la auténtica así que tendremos que aflojar de nuevo no pasa nada y ahí ponemos las rejillas falsas y pues como veréis ahora va a ser mucho más fácil entrar y salir en el conducto de ventilación donde tengáis escondido las cosas o pues para si queréis escapar de una forma más rápido no ahí lo estáis viendo cómo podemos entrar y salir de forma muy rapidita y muy sencilla eso sí antes tener un destornillado para aflojar esa rejilla vale y ahí lo estáis viendo chicos y chicas pues nada espero que os haya resultado útil nos vemos en la próxima